La Policía Cantona del municipio de Acandí, junto al caulo del Departamento de Policía Uraba, vienen implementando planes para dar a conocer las metodologías de extorsión y estafa que la delincuencia utiliza en esta zona del país. Con esto se pretende disminuir este tipo de delito en el municipio de Acandí. Dios y patria, hoy nos encontramos en el muelle principal del municipio de Acandí con nuestro GAULA Policía Nacional, realizando campañas contra el hurto y la extorsión y el secuestro, dándole a conocer la línea 165 a la comunidad para que esté atento de todas las modalidades que se están presentando de estafa en el municipio. Queremos decirle a la comunidad que la Policía Nacional se encuentra dispuesto las 24-7, atender todos los fenómenos delincuenciales que se están presentando para reducir todos los delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana. Dios y patria, es un honor ser policía.